A raíz de la ola de inseguridad y los hechos violentos que se han registrado hace tres semanas en el nororiente de Barranca Bermenja, los comerciantes continúan su preocupación, asegurando que esto opaca la economía de esa zona. De pronto un poquitico más de presencia, es decir, tratar de manejar las horas pico, porque si nosotros nos damos cuenta, por ejemplo los robos, de pronto los sicariatos, ya el que sale sabe más o menos en qué hora están los cambios de patrulla, en qué hora, si se movilizan, pues vuelvo y le digo, de todas formas no podemos estar a todas horas metiéndole la culpa a la autoridad, ¿no? También vuelvo y le digo, la gente cada día es mucho más inteligente y el que sale a, digamos, a delinquir o a hacer cualquier cosa, pues también aprende a manejar eso, los horarios y de todas formas ya Barranca no es el pueblito aquel pequeño que tres, cuatro autoridades, sí, digamos, se sentían, ahorita es más grande, el auge, por ejemplo, esto, el microtráfico y todo eso que hay es más duro, entonces de pronto también es un poco más duro. Primera vez que se presenta durante, yo estoy este tiempo acá, ¿sí? De verdad que esto pues ha sido un barrio muy sano, una parte muy central, ¿no? Pero bueno, como todo sector que cualquier cosa puede presentarse, te den cuenta de eso y también pues muy bueno que ustedes estén acá, es una alerta también para la policía que se presente a diario por acá, que sería muy bueno, porque esa es la seguridad de nosotros, ¿sí? Nuestra policía, que nos colabore y esté presente más nosotros los comerciantes. Varios propietarios de los establecimientos comerciales manifestaron que ellos han tomado medidas como cerrar los locales antes de las seis de la tarde, mientras que otras personas reiteraron el llamado a las autoridades para que aumenten los patrullajes. La violencia ha incrementado y los actos escariales también han ido aumentando a raíz de esa situación, entonces pues tiene uno temor, porque como se elaboran horas del día, se cierra tarde de la noche, entonces pues eso va presentando todas las inconveniencias. Igual pues siempre se cierra con la precaución y sí se está cerrando un poquito antes, debido a esas situaciones que se han presentado, obvio, porque las ventas han disminuido, y ahorita pues la gente, el temor al salir, no ha venido realizando las compras que normalmente realizaban. Pues afortunadamente no ha habido, como se dice por ahí, daños colaterales de personas que hayan caído sin estar implicado en esos casos, pero va a llegar el día donde va a haber alguna persona que no tenga nada que ver, que va a salir perjudicada. Entonces sinceramente es un poquito preocupante esta situación para todos nosotros, no solo por los comerciantes, para toda la comunidad que no está exenta de que le pueda encontrar con una bala perdida o algo. Ese pronunciamiento se da luego del hecho violento registrado la noche del miércoles, donde un joven de 29 años de edad fue víctima de un atentado sicarial, recibiendo varios impactos de armas de fuego en el barrio Versalles. Gracias por ver el video.